La violencia del femicidio Ella y su bebé, porque Julieta estaba embarazada, fue víctima del femicidio a manos de su pareja. Y vamos a estar charlando con ella, vamos a compartir su historia de vida porque, como hemos hecho en otros programas, siempre le hemos dado voz a quienes desde el dolor son capaces de construir y de trabajar por una sociedad distinta, por una sociedad mejor. Cómo a veces el dolor te puede voltear, te puede destruir, y cómo a veces el dolor te puede dar fuerzas para salir para adelante. Entonces tenés que encontrar el camino, y con Marcela Morera vamos a charlar de eso, ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás Marcela? Buen día. Hola Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, por charlar con nosotros. Nosotros sabemos, estamos un poco acostumbrados en el programa a abordar, digamos, estos temas difíciles, pero bueno, a vos te tocó vivir el tremendo dolor del femicidio de Julieta. Y yo decía recién a nuestros oyentes, ¿cómo ese dolor te puede voltear, o cómo ese dolor te puede fortalecer para construir una sociedad mejor? Que es el camino que vos elegiste, ¿cómo empezaste a caminar? ¿Cómo empezaste a transitar ese camino de construcción a partir de tanto dolor? En realidad empecé a caminar ese camino por el Instituto One Data Day, que se comunican conmigo a través del abogado que tenían en este momento. y bueno, me proponen unirme a ellos como para dar testimonio, agarzarlas, hablar un poquito a los chicos, a la gente, en universidades, en distintos lugares, acompañándolos desde lo nuevo totalmente para mí, el mundo derribado que tenía, porque la verdad que estaba en carne viva. Y de esa manera, no sé, la verdad que me preguntaste de dónde sacaba la fuerza, creo que salía del interior un fuego, y bueno, y ahí comenzaba a hablar. En realidad esto empieza cuando te prenden una luz, una cámara, y empiezas a visibilizar el caso, y empiezas a hablar, y hablar, y hablar, como para poder hacerlo visible en los medios, y después, bueno, se fue dando con la gente del instituto. Y así, junto con ellos, que estaban dando un curso en la Universidad de Lomas de Zamora, tomo contacto con Nancy Huet, que era la directora y fundadora del refugio Huet Mondata para víctimas de violencia de género. Y fue una escuela de vida para mí. Mira, te interrumpo un segundo, Marcela, porque tenemos un mensaje de Cristina González-Guerzi, que precisamente habla del refugio Huet Mondata, nos dice, felicitaciones a las integrantes del refugio Huet Mondata por las tareas que realizan. Vivo en Almirante Brown y conocemos muy bien cómo trabajan. O sea que se ve ese trabajo que hacen, que hicieron, y vos te vinculaste al refugio, al espacio, Huet Mondata, y qué empezaste a hacer ahí, qué viste, qué te cambió, qué te hizo ver una realidad diferente a partir de estar trabajando con ellos. Mira, por empezar empecé a comprender lo que era la violencia de género, porque yo veía las situaciones que vivía mi hija, en las peleas constantes, en los celos, en el acoso. No había golpes en ese noviazgo, pero sí había todo un maltrato psicológico que para mí eran celos de él, inseguridades, ponenle los nombres que se te ocurra, pero menos violencia de género. Porque para mí la violencia de género era el golpe, el maullón en el ojo, los moretones. Para mí eso era violencia de género, estoy hablando de 2015. El ponerme en contacto con Nancy, el empezar a ir todos los sábados al refugio, o los domingos, los fines de semana, era como una terapia para Nancy. Porque primero que hablaba horas con ella, en la cual me explicaba un montón de cosas con respecto a esto, pero tenía a las chicas en vivo, a las cuales yo escuchaba contar sus historias, y las veía, a veces veía cuando hacían un ingreso de una mamá con los chiquitos, veía la realidad del día a día, quizás, no exactamente de lo que había vivido mi hija, que sí terminó en un femicidio, pero bueno, era una bofetada de realidad, un golpe, un cachetazo que te da la vida, y que lo estás viendo y estás diciendo, bueno, esto es la violencia de género, porque yo no lo supe antes, porque no supe que esto era lo que le estaba pasando exactamente a mí ya como para poder ayudarla desde otro punto, porque ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, evidentemente, si yo no estaba capacitada y enterada exactamente de qué se trataba, hay millones de personas y mujeres y hombres que realmente tampoco entienden de qué se trata esto, y que encima juzgan a las mujeres que padecen violencia, muy por el contrario, en vez de ayudarlas las juzgan, las aíslan, las hijas más solas o a merced del victimario, así que para mí fue una escuela de vida, Nancy, además de convertirse en una gran amiga, para mí una hermana de vida, fue una gran maestra, de quien aprendí muchísimo, y con el tiempo, al poco tiempo, porque bueno, empecé a ver las necesidades, que tenía este refugio, que es un refugio que se autoabastece, porque no depende de ninguna organización, empecé a conseguir donaciones, pero refugio de todo tipo, y un día me propuso ser la madrina de él mismo, junto con, que bueno, la conocí por las redes también, a Jimena Duris, a la mamá de Ángeles Rawson, le conté del refugio, y un día nos conocimos allá, ellas también se pusieron en contacto, y nos conocimos allá, y las dos nos convertimos en madrinas del mismo. Ahora Marcela, ahora me vas a contar, digamos, una parte de la historia, que es tu vínculo como madrina del refugio, yo quiero decirle a nuestros oyentes que tengan presente, que estamos hablando con Marcela Morera, que es la mamá de Julieta Mena, tenía 22 años, fue víctima del femicidio, estaba embarazada, de tres meses, esto fue en octubre del 2015, y desde entonces Marcela se transformó en una luchadora, por construir una sociedad mejor a partir de hechos concretos, que es en principio colaborar con este refugio. Y ahora te digo, que si nos estás escuchando, y si nos querés hacer llegar tu opinión, sobre lo que estamos charlando, algún mensaje para Marcela, que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, al 11-2690-8496, 2690-8496, y te digo Marcela, que nos escribe Mara Fernández Medina, que nos dice, abrazo fuerte a Marcela Morera, y al equipo No Mires para el otro lado, por estar siempre acompañando y dando espacio a todas las organizaciones y personas, que luchan por justicia y solidaridad en el dolor. Bueno, gracias Mara, y también un mensaje muy personalizado en vos, Marcela, de Patricia Terraza, dice, abrazo enorme mujer, que a pesar del dolor no deja de ayudar. Tenés, hay respuestas, lo que se genera. Muchas, muchas, muchas respuestas, mucha gente, mucha gente conocida, mucha gente que se fue uniendo, mucha gente con la que me voy encontrando, y de golpe, o reencontrando en esta vida, porque bueno, he perdido contacto, porque uno va perdiendo muchos contactos, a lo largo de la vida, ganando otros, pero muchas mujeres, que me dicen, me dicen, no te interrumpa, te hago una breve, Paula te quería hacer una pregunta, pero respecto a esto que vos decís, porque compartimos esta experiencia personal, ¿no? Este es el que va a quedar la gente al lado del camino, cuando vos padeces, el terrible dolor de la pérdida de un hijo, se genera una especie de cambio natural de tus relaciones, se incorpora un nuevo mundo a tu vida, y perdés parte de tu mundo anterior, de aquellos que no pueden comprender lo que esto significa, pero también ganás en ese nuevo mundo, una cantidad de vínculos maravillosos, es el que quería hacerte esta narración, y Paula te quería hacer otra pregunta. Sí, es cierto, hay mucha gente que se aleja, inclusive gente muy cercana, que en principio a mí me enojó, y me dolió mucho, te voy a ser honesta, porque tengo gente amiga, que de alguna manera, no mucha, pero se alejó, se corrió, pero algunos de ellos me dijeron, no sé cómo mirarte a los ojos, no sé qué decirte, y yo siempre les digo lo mismo, y lo suelo apostear, yo no necesito que me digan nada, necesito que me abracen, porque las palabras, cuando perdés un hijo, una hija, están más, no hay nadie que te pueda traer un consuelo, y vos lo sabrás, no hay palabras que te adecanen, pero un abrazo, un abrazo sanador, y es mucho más fácil dar un abrazo, que a veces, que una palabra, que te compromete, que no sabes qué decir, que te taras, que te pones a llorar, mirándolos desde el otro lado, y empecé como a mirarme, y no a enojarme con ellos, y bueno, dejarlos, que en algún momento, se quieren acercar, no tengo, no tengo ningún rencor, pero sabré entender que bueno, que por ahí no pudieron estar en ese momento, y otro mundo, que vos decís, hay gente que se te acerca, gente de todas partes, porque inclusive, hasta desde el exterior, que te hablan, que conocen el caso, que te brindan apoyo, que te ayudan, de alguna u otra manera, y que es infinito, que uno dice, no puedo creer, que esta persona, se haya comunicado conmigo, o hayamos entablado una relación, o hayamos vuelto, no sé, por ahí, después de años, de estar comunicado, no por nada en particular, pero bueno, que uno vuelva, a entablar esas relaciones, es exactamente cierto, lo que decís, se abre un mundo distinto, y, y esto que vos decís, se da mucho, en el grupo, que fue, que he ayudado a formar, que es atravesado, por el femicidio, donde todos los familiares, dicen, no soy comprendida, por mi hermana, mi prima, mi tía, mi amiga, y encuentro en este espacio, gente que me entiende, gente que pasó por lo mismo, familiares que han pasado por lo mismo, y entienden, y sienten lo mismo que yo. Marcela, Marcela, ¿cómo estás? Vamos a, sí, sí, porque venimos, enganchados, de algún modo, en la charla, vamos a demorar, un minutito, la pausa, el corte que tenemos que hacer, porque Paula te quiere hacer una pregunta. Sí, Paula, te escucho. Sí, yo te quiero hacer esta pregunta, primero quería saber cuántas chicas, están actualmente alojadas en el refugio, y me parece importante también, que digas, qué donaciones se necesitan, a dónde se puede ir, o a qué teléfono llamar, porque me parece fundamental, que la sociedad también, se concientice con este tema, y colabore, eso por un lado, y por otro lado, te quería preguntar, si toman medidas de protección, o sea, qué medidas de protección, tienen el refugio, o ustedes, o las chicas, más allá de las medidas, de las exclusiones, de las prohibiciones de acercamiento, porque sabemos que los violentos, hacen caso omiso, a esas cuestiones, pero, como ustedes, como grupo, sororo, y contenedor, ¿cómo se cuidan? Bueno, a ver, el número de chicas, que están en el refugio, fluctúa, constantemente, porque entran, salen, ingresan, bueno, se las reubica, a veces se les consiguen, los pasajes, para, para, para volver a través, a su provincia, con la familia, y fluctúa, todo el tiempo, en ese momento, había cinco chicas, no había tantas, hay unas 15 personas, pero también tenemos, este, el pequeño flagelo del COVID, que volvió a azotar al refugio, entonces, este, se estuvo, nos estuvo manejando, todo este tiempo, tratando de reubicar, a las chicas lo antes posible, porque, bueno, al haber tanta rotación, también había, más posibilidades de contagio, y no fue la primera vez, sino que, bueno, fueron varios, contamos con la ayuda, así, del municipio, en cuanto a los chisopados, y demás, pero bueno, se fue, se nos fue complicando, un poco, la situación. Me preguntaste, por las medidas de seguridad, el refugio cuenta, con seguridad 24 horas, ¿sí? Es el del servicio, este, de la policía local, del almirante Brown, y hacen, este, turnos rotativos, de las dos, este, de las dos personas, este, por, por turno. ¿sí? Para, bueno, obviamente, para poder estar, este, el lugar protegido, porque si bien, no es un lugar, que dependa del municipio, ningún ente gubernamental, Nancy logró, muy buenos lazos, ¿sí? Y, todos esos lazos que ella logró, en su momento, te hablo de Nancy en pasado, porque bueno, no sé si lo saben, pero ella, lamentablemente, falleció, en diciembre del 2019, después de una, de una enfermedad terminal, que bueno, que realmente, nos la arrebató, si bien esa, hasta último momento, desde la cama, dirigía al refugio, y vos la veías, como una comandante ahí, este, llevando las liendas del lugar, ¿no? Hoy, esta obra, la siguen, sus hijos, entre, y como presidenta, está Sasha Porcia, que es, este, su hija mujer, y bueno, todo el, el equipo, este, que siempre la hemos acompañado, seguimos la obra, esperamos un tiempo provercial, a ver qué era lo que querían hacer, este, la familia, porque obviamente, este, había que ver qué quería hacer la familia, esta es la casa de ella, es una, es una casa particular, este, y bueno, había que ver qué era lo que querían hacer, y bueno, decidió, decidió adelante, y se sigue con los mismos, este, beneficios, si querés tomarlo desde algún punto, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad. Marcela, vamos a hacer, sí, ahora una, una pequeña pausa, nos queda pendiente, no, no se nos pasa, para nada, que cuando volvamos de la pausa, nos digas qué cosas se están necesitando, sabemos que están haciendo una campaña, qué cosas necesitan, dónde se pueden conectar, este, para, para darles una mano, y después de la pausa, también, vamos a hablar de, atravesados por el, femicidio, que en la, la ONG, que vos, integras, así que, una breve pausita, de dos minutos, y ya, seguimos charlando con vos, Marcela, gracias, nos había quedado pendiente, el tema de, cuáles son las necesidades del refugio, Uguen Mondaka, y, cómo se pueden acercar, bien, yo te cuento, el refugio, se autoabastece, se autoabastece, por una feria americana, nosotros no solo recibimos, ropa para las chicas, y para los niños, que se alojan ahí, sino que también, se recibe, todo tipo de, de ropa, accesorios, lo que fuere, que se pueda vender en feria, porque bueno, no hay otra manera de, de abastecernos, el año pasado, eh, logramos instalar, eh, un, una especie de, de, de pizzería, lugar, en el cual, este, eh, se pueden hacer, se hacen comidas, e inclusive, se le da talleres a las chicas, para que aprendan a, a cocinar, y tener alguna salida laboral, rápida, desde el lugar donde estén, viviendo, este, y con ello también, este, nos, nos abastecemos, y después, bueno, todo lo que nos quieran, este, todo lo que nos quieran hacer llegar, obviamente alimentos, es, es fundamental, y en estos momentos, estamos haciendo lo que es la campaña escolar, ¿sí? para ayudar, no son 25 chicos, no solo son los chicos, que están viviendo actualmente en el refugio, sino que son los que se han ido, no hace tanto, ¿sí? Y, este, de pronto las mamás, se están, eh, instalando, ¿no? y necesitan un poquito de ayuda, entonces estamos juntando útiles escolares, eh, de todo tipo, eh, tanto para, este, primaria, para los tres niveles, jardín, primaria y secundaria, y la forma de comunicarse es, es lo mejor, por las redes, conmigo se pueden comunicar por Facebook a Marcela Morera, y si no, a mi teléfono al 11-5106-4041, también está la página del refugio Uget Mondaka, o la página que es Justicia por Julia también es su bebé, eh, y bueno, nada, recibimos, estamos abiertos a recibir todo tipo de, de donaciones. Marcela, no me doy una cuenta. Ah, perdón, Marcela, tenía, te quería consultar en relación, hiciste mención a la escuela, a necesidades de las escuelas, y me surgió el tema de, la cuestión, eh, de educación vinculado a este tema, ¿no? Que es un tema, que siempre decimos que hay una cuestión cultural muy fuerte, el machismo, bueno, es una cuestión terrible, eh, ¿qué experiencia tenés vos? ¿Qué, qué, digamos, qué estás recogiendo de este tema de la, la obligatoriedad de la, de la, de Micaela, y en los, en los distintos espacios públicos y demás, y trabajo, ¿qué es lo que podés rescatar de eso, y qué te parece que está faltando? Para que esto sea realmente la cosa que llegue, donde corresponde, ¿no? Estamos hablando que el Poder Judicial, por ejemplo, se parece que se legara sistemáticamente a, a tratar el tema. ¿Qué, qué opinión tenés vos? Sí, parece que ya no es cierto, sistemáticamente como decís vos, y realmente ahí sí es donde más se necesita, ¿no? Mira, fundamentalmente se necesita responsabilidad de, de la gente, sobre todo también de la gente que, que toma el curso, porque el curso se da como obligatorio en muchos espacios, y yo siento que la gente no, hay gente, no voy a generalizar, que no escucha, o que luego no aplica lo aprendido. Entonces, si van a hacer cursos, para que después, este, no sean aplicados, realmente, es tiempo y dinero tirado, ¿sí? porque para algo, para algo, para algo, para algo funciona, para colgar cuadritos, no sirven. Nosotros necesitamos que la ley Micaela se aplique, nosotros necesitamos que haya una visión de género, en cada una de las áreas, que va, a, a funcionar, y que va a estar alrededor de esta mujer, que está padeciendo violencia, por ejemplo, para que pueda ser atendida como corresponde, para que todavía en una comisaría, y aunque te parezca arcaico, lo que te voy a decir, es que no las manden a la casa con el violento, para decirles que, y hagan una comida rica, y se amiguen, porque eso todavía, todavía se dice, ¿sí? Aunque a vos te parezca mentira, todavía tenemos mujeres que vuelven, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eso con el tema de la policía es terrible, es terrible porque además, mucho personal policial es violento, con sus mujeres, así que, en realidad lo minimizan, porque ellos mismos tienen esa personalidad, ¿no? Pero, yo lo que te quería consultar es, desde el Estado, el Ministerio de Géneros, y desde otros organismos, de otros ministerios, hay muchos programas, el programa Acompañar, hay muchos programas para, ayudar, o dar subsidios, o dar trabajo, ¿ustedes, este, están trabajando con esos programas, o tienen acceso a esos programas? Con algunos programas, sí, por ahí podés poder tener acceso, de todas formas, hay un programa que existe, que a mí todavía hay algo que no me cierra muy bien, y no me gusta, porque siempre está, el que lo utiliza mal, y es el programa que ayuda a las mujeres víctimas de violencia, que les da un subsidio por seis meses, que es una ayuda monetaria, que, por supuesto, les viene muy bien, pero no exige denuncia policial, y la verdad que a mí me parece que la denuncia policial tendría que estar siempre, o por lo menos durante, mientras se le da ese programa, ayudarla a que pueda hacer, este, todos los papeles, todas las denuncias, todos los trámites judiciales que hay que hacer para que... Pero más que policial, sería en la oficina de violencia doméstica, o... Porque a veces es como vos decir, si era la policía... Bueno, pero tenés que empezar por algún lado, tenés que empezar por algún lado, o la denuncia policial, o en el juzgado, o en la fiscalía, bueno, pero la denuncia, en sí la denuncia, este, a eso me refería. Este, y si no, bueno, acompañarla, que, bueno, está bien, le damos el subsidio, le ayudamos, pero también le ayudamos a que, a que, bueno, a que pueda, este, a que pueda realmente denunciar, y que pueda, hacer, este, los trámites pertinentes, como para poder cortar con esa, con esa relación. Pero sí, es cierto, hay programas, inclusive del Ministerio de Trabajo, yo soy muy mala para los hombres, quiero decir, pero hay programas en los cuales, este, las chicas, este, han sido capacitadas, por unos meses, y se les ha dado, un dinero para poder, hacer algún microemprendimiento, y está muy bueno, varias chicas del refugio, lo recibieron, la verdad que, que, que es, es muy útil para ellas, porque, bueno, de esa manera, este, pueden arrancar con algo, porque, bueno, el problema, fundamental que tienen ellas, es la, el problema habitacional, y la falta de ingresos, el problema económico, que era lo que hablaban en un principio, este, no, ustedes que decían, de este tema, de la desigualdad, y el problema económico, que, existe, y con el que se enfrentan las mujeres, porque, a ver, lo que, lo que pasa habitualmente, es una mujer te llama, y te dice, vivo con mi marido, en la casa de mis suegros, o en el fondo, no tengo a donde ir, tengo tres hijos, no trabajo, ¿qué hago? y abajo de un puente, no se va a ir la mujer, entonces, muchas veces, claro, muchas veces, estas mujeres, prefieren aguantar, este, lamentablemente, este, porque no saben que, cómo resolver esa vida, cómo resolver toda esa situación. Hacemos, si me permitís, Marcela, un pequeño paréntesis, en el programa, en el próximo, cinco, se cumplen, ocho años, de la tragedia, del incendio de Iron Mountain, donde murieron, diez personas, vamos a dedicarnos, en el próximo programa, a hablar de este tema, pero te queríamos hacer, una invitación, porque, el próximo, viernes, cuatro, se va a proyectar, un documental, sobre este tema, de Iron Mountain, va a ser, al aire libre, en, Covellanos y Quinquera Martín, en Barracas, en donde, se va a proyectar, el documental, el cumplimiento del deber, de Jorge Gallero, que va a estar charlando, con nosotros, la semana que viene, y, compartimos este pequeño spot, y seguimos charlando, con Marcela Moreno. A ocho años, del incendio, del depósito, de Iron Mountain, se proyecta, la película, sobre los héroes, de Barracas, en la mañana, del 5 de febrero, de 2014, en la pasible, barrio de Barracas, huele a uno, una película, narrada, por Cecilia Roth, la pared norte, del depósito, que está en llamas, se desploma, cae sobre los bomberos, que trabajan, en el bus, Les esperamos, el 4 de febrero, a las 19.30 horas, en la esquina, de Jovellanos, y Quinquela Martín, en el barrio de Barracas, entrada libre, y gratuita. Bueno, ahí nos vamos a encontrar, el próximo viernes, sinceramente, Jovellanos, y Quinquela Martín, en Barracas, entrada gratuita, en el documental, se llamará, incumplimiento del deber, del director Jorge Gallero, y como te digo, el próximo programa, de No Migues para Otro Lado, vamos a estar, charlando este tema, ahora estamos hablando, con Marcela Moreno, y Marlo tiene una pregunta, Marcela, perdóname, 4 de febrero, el día que se cumplen, 21 años, el femicidio de, la recordada Natalia Melman, un hombre, Gustavo, un gran compañero, Gustavo, un gran compañero de atravesados, un compañerazo, y un femicidio, que realmente, todavía sigue impune, porque realmente, es una vergüenza. Sí, sigue impune, pero ha cambiado la historia, la lucha de la familia, de la manera de Gustavo, la obra de sus hijos. Sí, es cierto, pero igual, falta ahí, hay mucho encubrimiento, por parte, este, policial, y la verdad que, la lucha de esta familia, es un ejemplo. Marcela, para ir terminando, el tema de atravesados, por el femicidio, por el femicidio, por el femicidio, por lo que nos contás, un poquito, digamos, cómo están trabajando, con esa ONG. Bueno, atravesados por el femicidio, surge a través de la falta de respuestas del Estado, nosotros formamos parte de una mesa de trabajo, a don Orem, que se juntaba en lo que era el INAM, durante el 2000, empezaron en el 2016, y en el 2018, ante esta falta de respuestas, algunos maltratos, destratos, y demás, este, se decidió que la mesa se daba de baja, y, ocho de nosotros, que estábamos en el grupo, bueno, hablando por chat de diferentes provincias, compañeros de diferentes provincias, y acá también, bueno, no sabíamos muy bien, qué íbamos a hacer, sabíamos que queríamos ayudar, sabíamos que queríamos hacer cosas, sabíamos que queríamos, este, poder estar al lado de las familias, para que no les ocurriera lo mismo que a nosotros, que es, encontrarte solo, y sin saber, para dónde ir, cuando ocurre un femicidio, en tu familia, en tu seno familiar, y, y bueno, lo definimos, este, o sea, en realidad no recibíamos nada, así que, podíamos seguir exactamente igual, sin recibir nada, haciéndolo solito, y así fue como comenzamos, en el 2018, ocho personas, comenzamos a, llamar a los que ya conocíamos, de la, de la mesa esta, de trabajo, o a otros, familiares, que, bueno, que, que uno conocía, del recorrido, ¿no? Y, y bueno, poco a poco, nos fuimos haciendo, cada vez más fuertes, más conocidos, hoy somos 170 los integrantes, de unas 140 familias, más o menos, porque algunos tienen, este, más de un integrante dentro del grupo, y es un grupo que es, eh, local, es apartidario, que recibe a, a cualquier persona, eh, a cualquier familiar, eh, una víctima de homicidio, este, que no quiera imponer, ya te digo, ni temas partidarios, ni temas religiosos, porque acá no es, ese nuestro, nuestro motivo, ¿no? nuestro, nuestro, lo que nos mueve, eh, tratamos de acompañar a las familias, explicarles desde el principio, qué es lo que deben hacer, eh, sobre todo en los casos, que son nuevitos, este, los, los homicidios, cómo deben moverse, qué, lo importante de, de poder ser, este, un particular sacrificado, que es llanto, eh, lamentablemente, no contamos con abogados, como para poder ayudarlos, pero bueno, vamos, este, sí, contactándolos con diferentes, instituciones, a veces, logramos que, bueno, que alguien los patrocine, no es lo habitual, eh, y, por otro lado, nos encontramos con muchas familias, que vienen, muy golpeadas, o ya están esperando juicio, o muchas, es que preguntas con respecto a la ley brisa, y así se unen, porque bueno, se les da una mano, como para que puedan acceder, ¿no? si les explica, eh, todo esto, y también familiares de hace muchos años atrás, que se encuentran transitando este dolor, que se encuentran con esto que les decía hoy, que su propia familia, o amistades, no los comprendan, y que acá sienten, que hay un espacio de contención, eso es atravesado por el suicidio. Bueno, Marcela, bueno, te agradecemos esta charla, en ese grupo, está como, bueno, como dijiste, ¿no? Gustavo Melman, el papá de Natalia, Manolo Iglesias, este, Manuel Iglesias, Manuel Iglesias, hasta Fernanda Albornoz, con Esther, con Esther Robledo, que son, este, la familia de, de Florencia, Mariano, eh, Pizzle, Eva Domínguez, Hugo Capacios, todos esos fundadores, este, y, y bueno, y, 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 y una gran cantidad de compañeros, no te puedo nombrar los 170, porque seguro que me voy a olvidar de alguno, me voy a quedar muy mal, este, pero realmente compañeros que, que están en la lucha, que ayudan muchísimo, este, y, 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 y que están, este, bueno, eh, para conectarse, tratando de ayudar a otras familias, para conectarse, atravesados por el femicidio, a la página, eh, de Facebook, y allí Fernanda, eh, contesta todos los mensajes, y nos comunicamos enseguida, este, con ellos. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho que hayas compartido, eh, no tu historia de vida, sino en realidad, de tu realidad cotidiana, el trabajo que haces, este, para, enfrentar el flagelo de la, de la violencia de género, este, y enfrentarlo efectivamente, ¿no? Tanto como Madrid en el Refugio, como miembro de, de atravesados, hoy, puse la red, que sos un ejemplo de resiliencia, y que ojalá, pues, es un espejo en el cual quisieran mirarse muchos, este, que a veces, pasan por la vida sin dejar mucha señal, ¿no? Hay que buscar una manera de cómo seguir adelante, porque Julia era mi única hija de la panza, como no es hija del corazón, pero mi única hijita de la panza, y es muy duro, muy, muy difícil, en el día a día, en seguir, en tratar de, de ponerte un, no sé, una nueva meta, un nuevo, este, una motivación, ¿no? Como para poder seguir adelante, y me parece que, poder ayudar a otro, y sobre todo a otro que pasó por lo mismo, es, es importante, es importante para uno, es importante para el otro, ayuda en esto, ayuda en todo esto, que tiene que ver con la violencia, y bueno, ojalá que algún día, no tengamos que, que hablar más de este tema. Bueno, Marcela, doblemente gracias, por el tiempo que lo invitaste, y por el trabajo que haces, que haces cada día, así que, mil, mil gracias, y bueno, yo digo, a los estudiantes, que hoy me quiero tomar unos minutos, aquí en el cierre del programa, estos últimos minutos, porque, bueno, si alguna vez escuchaste cinco minutos, de este programa, a lo largo de sus trece años, de historia, sabrás que, es de absoluta, de absoluta coherencia, que, tanto yo, Oscar Castellucci, porque, ¿sabes qué? No te dije este programa hoy, hoy me he salteado, la presentación del programa, me dicen acá, me lo recuerdan, el programa que hacemos con Oscar Merro, con Pablo Escuasi, con Carolina Vieta, con Ana Herrera, con la operación de Carlos Di Mare, con Natalia Bravo, en contacto con los oyentes, quienes, han escuchado cinco minutos, de este programa que hacemos aquí, en el 740 Radio Rebelde, saben cuál es nuestra posición, frente a lo que muchos confunden, llamando justicia, y que para nosotros es poder judicial, y queremos convocar, en el final de este programa, a que sea protagonista de la marcha, que mañana, martes, primero de febrero, a las 18 horas, se hace, en la Plaza Lavalle, algunos, terriblemente equivocados, dicen frente al Palacio de Tribunales, ni es, perdón, frente al Palacio de Justicia, que no es mi Palacio, ni tampoco es de Justicia, porque la verdad, está habitado, por muchos que no la ordenan, hay infinidad, de jueces, buenos, de funcionarios, que trabajan, lamentablemente opacados, en su silencio, que termina siendo cómplice, de aquellos que hacen, del Poder Judicial, a veces, el centro de la propia injusticia, por eso nosotros apoyamos, la marcha, y te invitamos a participar, mañana, a las 18, por la democratización, del Poder Judicial, la, entre comillas, Palacio de Justicia, Palacio de Tribunales, es la sede de la, Suprema Corte de Justicia, ojalá haya alguna vez, cambios, muy profundos, muy profundos, algunos dicen, que quienes apoyamos, esa marcha, somos golpistas, los que dicen, que somos golpistas, por apoyar esa marcha, esa marcha, sería bueno, que miren su propia historia, los medios, que miren, lo que fue el 24 de marzo, del 76, quienes fueron golpistas, y quienes están, a favor de la democracia, estamos a favor, de un Poder Judicial, para la inmensa mayoría, porque en cualquier encuesta, el 80%, el 80% de los ciudadanos, argentinos, descreden la estructura, de este Poder Judicial, la minoría del 20%, está de acuerdo, es aquella que se beneficia, con esto, lo que han terminado, transformándose, la estructura del Poder Judicial, como que ustedes, como, por lo que te decía, por los malos funcionarios, que hay, y por los buenos, que callan, ojalá hubiera muchos, como Juan María Ramos Padilla, que es uno de los convocantes, a la marcha, a la marcha mañana, ahí, al 18, para que verdaderamente, haya una reforma, del Poder Judicial, que, que, lo democratice, de una vez por todas, para que todos seamos, iguales ante la ley, nada más que eso, mira que sencillo. ¡Gracias!